Vamos a hablar con la Organización de Consumidores y Usuarios para analizar qué puede suponer este impacto económico en nuestro día a día. Estamos en conexión ya con Enrique García, él es el portavoz de la OCU. Enrique, gracias, bienvenido y en primer lugar nos gustaría conocer cómo veis desde la Asociación de Consumidores esta posible subida de los impuestos al diésel. Hola, buenas tardes. Pues desde la OCU la vemos con preocupación. Bien es cierto que nosotros estamos a favor de que tengan más impuestos aquellos medios de transporte que son más contaminantes. Básicamente quien contamine pague. Ahora, esto hay que hacerlo de forma gradual y no necesariamente tendría que ser una subida de impuestos. ¿Por qué no se podría bajar el impuesto de la gasolina y equiparar al diésel? De esta forma se notaría mucho menos en los bolsillos de los ciudadanos y también habría un referente sobre una equidad en los impuestos de forma que hubiera un componente ambiental en los impuestos que hoy se recaudan. ¿Y cómo puede afectar a nuestro bolsillo desde la Organización de Consumidores? ¿Qué consejos nos dais? ¿Qué podemos hacer antes de ir a llenar el depósito de nuestro coche y no tener que pagar mucho, mucho más? Nosotros sí recomendamos elegir bien en el sitio donde se reposta carburante. Las diferencias de precios entre gasolineras hemos puesto en nuestra web calculadora que permiten ver que ya hay diferencias suficientes. El principal consejo es repostar siempre en la gasolinera más barata que tengamos cerca. Para eso ponemos a disposición de los consumidores en nuestra web donde podrán ver cuáles son las diferencias de precios entre estaciones de servicio cercanas. Pues ya lo han escuchado, el principal consejo que se nos da desde la Organización de Consumidores es comparar o bien a través de la web de la OCU en la que podemos ver los precios en las distintas gasolineras o mirar las que tenemos donde pasamos o cerca de casa porque se puede ahorrar mucho desde luego comparando unas con otras. Pero se calcula que se pueden recaudar subiendo este impuesto al diésel hasta 2.100 millones de euros. ¿Podríamos decir que estamos hablando de un afán recaudatorio o que estamos en realmente una medida para salvar el medio ambiente? Pues nosotros creemos que se viste como una medida de protección del medio ambiente que insistimos es necesaria porque tiene que haber una fiscalidad de acuerdo con la contaminación pero también se viste ese afán recaudatorio. Nosotros creemos que estaría muy bien que ese exceso de recaudación que va a tener el gobierno lo destinará por ejemplo a la promoción o subvención de coches menos contaminantes. Nos referimos a los coches eléctricos que necesitan de una inversión adecuada para que se generalicen y produzcan beneficios en el medio ambiente para todos. Ahí se demostraría de verdad que el gobierno quiere hacer política de medio ambiente y no subir los impuestos que es siempre lo más fácil. Pues Enrique García, portador de la OCU, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poquito más qué puede ocurrir en nuestro bolsillo con esta planteada subida de impuestos. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues ya lo han visto. Comparar. Ese es el principal consejo que se nos da desde la Organización de Consumidores y Usuarios antes de echar gasolina o bien, como decíamos, a través de la web de la OCU en la que ya hay varios precios comparados de gasolinera o simplemente fijarnos y mirar porque esto nos va a interesar mucho, sobre todo a raíz de esta semana que ya llega el mes de julio y muchos seguirán de vacaciones y hay que llenar el depósito. Gracias.